Tres personas fueron detenidas por las autoridades policiales de Prinzapolca y Rosita, quienes están siendo investigados por la supuesta Comisión de los Delitos de Tráfico y Tenencia de Drogas en el Triángulo Minero. Como resultado de la estrategia del Plan Muro de Contención contra el Crimen Organizado y Narcotráfico Internacional, el día martes 1 de febrero del 2022 a las 09.30 horas de la mañana en el barrio Punta Caliente, municipio de Prinzapolca, región autónoma de la Costa Caribe Norte, Policía Nacional capturó a los sujetos Javier Emilio Ulises, de 42 años de edad, y Héler José Oporta Raude, de 25 años, por delitos de tráfico de droga. En requisa corporal, se les ocupó mochila color negra conteniendo un paquete rectangular envuelto en cinta adhesiva transparente con sustancia color blanco. Al realizar pruebas de campo dio positivo a cocaína con un peso de un kilo con 57.2 gramos. Las investigaciones policiales determinaron que hay partículas de cocaína en los cuerpos de los dos investigados. Aplicación de técnicas Sintrex Trace, detector de partículas de cocaína, dorsales y palmares de los delincuentes Javier Emilio Ulises y Héler José Oporta Raudez, con resultados positivos a partículas de cocaína. En Rosita, hay un detenido con marihuana. Como resultado del plan de seguridad en el campo, el día martes 1 de febrero, año 2022, a las 6 de la mañana, en Comunidad Santa Rita, municipio de Rosita, región autónoma de la costa caribe norte, Policía Nacional capturó al sujeto José René Medina Roque, de 35 años de edad, ocupándole en su propiedad 10 plantas de marihuana. La Policía Nacional continúa garantizando protección a las familias y comunidades, vigilancia y patrullajes en barrios, mercados, paradas y terminales de buses, parques, carreteras y destinos turísticos. En Crónica TN8, José Garth.